Pues estamos en Gastro Calvón, León, el pueblo famoso hace un año así por destrozar una cazada romana en casa de una persona autista, TEA, que soy yo, y en claro delito de odio el concejal de fiestas del pueblo Mira, mira donde me ubica la discoteca móvil para las fiestas del pueblo a 10 metros de mi casa enfocada directamente a mi domicilio porque como sabe que puse en conocimiento la fiscalía que contrataba a su hermano, que lleva 11 años por cierto vuelve a tocar este sábado, 1 de junio, por 11 años consecutivos no, 11 años ya, consecutivos no, los primeros 6 u 8 sí fueron consecutivos y porque informé a la fiscalía de que él se contrataba a sí mismo en una discoteca móvil que bueno, no aparecieron documentos que probasen que la discoteca móvil de Adel bueno, tampoco aparecieron facturas, no ha aparecido nada y la discoteca móvil de que informa a la fiscalía o quise que el juez informase a la fiscalía de esto, pues desapareció misteriosamente bueno, pues en represalia, en claro delito de odio, han cambiado la ubicación de las fiestas del pueblo podéis buscar esta calle, entre los ríos antes 10, ahora 29 que también me han cambiado la numeración, no sé si para despistarme porque como a los Asperger nos molestan los cambios, pues quizás y veréis como esta plaza tenía ahí un parque, un jardín, siete árboles, una fuente, dos bancos y además que he destrozado el ayuntamiento para ubicarme en la fiesta es profeso a drede a mí de que perdieron un juicio en el que me acusaron de injurias y calumnias por decirle esto yo al fiscal, de que el concejal de fiesta se contrataba a sí mismo porque era DJ en una discoteca móvil la Tecnomusic, tengo vídeos de él actuando de DJ cuando él era concejal y sigue siéndolo y que contrata a su hermano, la última legión, el grupo de música del hermano que sigue actuando y ya son 11 años en el mismo pueblo y ya son 11 años en el mismo pueblo